La ópera prima Tiempos Menos Modernos de Simón Franco resultó ganadora de la octava edición de Pantalla Pinamar que en sus ocho jornadas convocó a más de 25.000 espectadores. El premio Balance de Oro, distinción mayor de este concurso de Pantalla Pinamar 2012, votado conjuntamente por el público y la crítica recae con un puntaje de 7.99 en tiempos no tan modernos de Simón Franco. Muchas gracias. Primero por ser una ópera prima que se premia en el festival. Es algo increíble para mí. Realmente, Carlos, muchas gracias. Gracias también a Linca, a Mazure, a todo el equipo que estuvo en la película. Y gracias al público. Realmente uno hace películas para que el público se ría, llore. Y vote. Y vote, en este sentido. Así que, bueno, gracias. Realmente feliz. Uno vino a Pantalla Pinamar porque la película estuvo seleccionada, viene a disfrutar, a ver cómo reacciona el público y que después salga premiado. Nada, realmente es un bonus track, es un premio que a uno le da un placer enorme. Muy positivo. Realmente esta mudanza de las salas Bahía y Pinamar, cerradas otra vez este verano, a estas salas recién abiertas, este complejo flamante ha sido muy exitoso. Hemos alcanzado una proyección de espectadores de 25.000, mucho más de lo que esperábamos. Teniendo en cuenta que las salas son algo más pequeñas, si bien mucho más confortables y con equipamiento técnico de primera, que este año no tuvimos como acompañamiento las fiestas de carnaval, porque el carnaval fue antes, que incluso coincidimos con el comienzo del ciclo lectivo escolar. De verdad, el éxito ha sido muy grande y se puede decir que con todos estos argumentos en la balanza, esta, categóricamente ha sido la edición más exitosa esta octava. La llegada al Oasis fue extraordinaria, extraordinaria porque el Oasis es una sala que está en pleno centro comercial de los pinamarenses, y entonces tuvimos este año una concurrencia masiva de los pinamarenses, o sea, las salas estuvieron llenas de la gente de Pinamar. Y esto para nosotros es el objetivo fundamental, que los festivales, cada uno nuclea a la gente de la comunidad que los rodea, que se apropien del festival, que lo disfruten, que vean películas que no pueden ver durante el año. Siempre trae películas que nos sorprenden, que seguramente no vamos a ver en Buenos Aires, desgraciadamente muchas. Carlitos lo hace con todo su corazón, lo hace tan bien, y estamos todos acá felices.